En los últimos 30 años el Perú ha vivido una historia interesante. Los últimos 15 años del siglo XX y los primeros 15 años del siglo XXI marcan una diferencia. Los últimos 15 años del siglo XX fueron años que nos dejaron lecciones por aprender, para todos. Fueron años donde se hizo malas prácticas empresariales, los negocios se resolvían en una antesala y los negocios los ganaba el que era amigo del gobierno. Y fueron años llenos de corrupción, años dolorosos que vivimos de hiperinflación. Solamente en años del 88 al 90, de acuerdo a cifras del BCR, el Perú retrocedió aproximadamente 22 puntos porcentuales de su Producto Bruto Interno. Eso dentro del ámbito económico, pero también estuvo dentro del ámbito político el tema de que no teníamos una democracia. Y los empresarios, esos empresarios aceptaron esa realidad de vivir sin democracia. Bueno, pero tenemos los siguientes 15 años, los primeros 15 años del siglo XXI, donde todos, en este caso los empresarios, pero el país en general, las instituciones, los colectivos, la sociedad civil, dijo basta de eso. Y lo que necesitamos nosotros es nuevas prácticas, mejores prácticas, valores democráticos y que haya una nueva cultura empresarial. Y eso es lo que se ha venido construyendo con bastante esfuerzo durante diferentes gobiernos. Por eso creo que es importante venir hoy día acá a estas nuevas generaciones de empresarios que han roto con el pasado, que no quieren saber más de arreglos bajo la mesa o en una antesala de obras, de proyectos, porque saben ahora que para que el Perú siga siendo más competitivo, tenemos que ser mejores. Por eso los saludo a todos aquellos que han roto con el pasado y miran con optimismo el presente y el futuro. Yo creo que eso es importante. Y además de esto, el Estado también ha ido aprendiendo. El Estado en la historia republicana ha tenido la teoría, ha pasado como el péndulo de un Estado que lo absorbía todo a un Estado que se redujo a su mínima expresión. Y hoy día el reto es discutir cómo debemos diseñar el Estado. No solamente en términos de eficiencia, que es lo que todos reclamamos. Un Estado más eficiente, un Estado que resuelva las cosas más rápidas, es un Estado con predictibilidad. Bueno, esa es la tarea que hemos venido asumiendo los diferentes gobiernos de turno. Y eso es importante porque hoy día la imagen del país en la comunidad internacional es una imagen de un país confiable, de un país predecible, de un país donde hay separación de poderes, de un país donde ya las cosas no se arreglan como en la última quincena, o los últimos 15 años del siglo pasado. Y ese valor tenemos que conservarlo. Es por eso que a lo largo de estos 15 años lo que hemos visto es un consenso en lo que es la política fiscal, la política macroeconómica, que nos ha permitido hoy día ser una economía dinámica, una economía que se va insertando en los bloques más importantes del planeta, como es la Alianza del Pacífico, el Foro APEC, el Acuerdo Transpacífico, de tal manera que vamos construyendo grandes autopistas para que los emprendedores peruanos y peruanas puedan transitar por ellas. Estos acuerdos de libre comercio, estos acuerdos de integración económica comercial no resuelven el problema, pero sí dan herramientas para que aquellos emprendedores que quieran seguir avanzando lo puedan hacer porque el Estado se está preocupando. Y por otro lado, necesitamos un Estado también que llegue al interior del país. Se ha discutido mucho sobre el rol del Estado, el tamaño del Estado, si tiene la silueta de un elefante o de un colibrí, pero lo importante, más allá de filosofar sobre esto, lo importante es que el Estado llegue a la punta del cerro como a los valles de nuestra Amazonía, como a los puestos de frontera. Es por esto que necesitamos hoy día más Estado para que lleve los servicios con calidad, para que regule, para que controle, para que administre justicia. Eso es lo que necesitamos hoy día y ese es el gran reto que tienen los siguientes gobiernos. Además, creo que en ese contexto, este gobierno va a dejar un legado. Si me preguntaran con qué políticas me quedaría, con las políticas que las asumimos como políticas de gobierno y que más allá de esto las hemos ido transformando en políticas de Estado. Políticas que permitan tener una consecuencia, una continuidad. Así como en la política macroeconómica hay un consenso y no debiera haber ya divergencias entre los candidatos ni en la clase política, en la política, por ejemplo, la política educativa. ¿Quién puede estar en contra de lo que está haciendo el gobierno? Primera vez en la historia republicana que el Estado peruano se atreve a superar la valla del 3% del Producto Bruto Interno en inversión en educación. Hoy día superamos el 3.6% y estamos preparándonos a llegar al 4%. Y yo propongo que el siguiente gobierno para el Bicentenario entregue por lo menos 6% en inversión en educación. Esto nos permite a nosotros plantear y hacer una reforma educativa. Y esa reforma educativa no tiene un nombre, es una política. A manera de broma yo le decía a Jaime, serás el ministro más popular porque te he puesto 4 mil millones de soles, pero si no, no tendrías esa popularidad. Así que no confundamos, esta es una política de Estado que nos permite hoy día mejorar el sueldo de los maestros a través de procesos meritocráticos, que nos permite hoy día construir un promedio de 3 colegios diarios o intervenirlos, que nos permite hoy día por primera vez en la historia del Perú asignar un fondo de mantenimiento, porque los colegios en el Perú no tenían presupuestado el mantenimiento. fíjense cómo estábamos. Que nos permite hoy día crear un sistema nacional de becas que hoy día tiene aproximadamente 82 mil beneficiarios. Y este programa lo empezamos de cero. Y tiene la certificación internacional ISO 9001. y que nos permite llevar a chicos del Braen, llevar a chicos de Contamana, Requena, de Puccio, y de Chaguaguacho, y de tantos otros sitios, llevarlos a estudiar a la capital o llevarlos al extranjero a que se forje una carrera. Es una gran revolución la que hemos iniciado en la educación. Esa es una política de Estado que debe quedar. Pero también estamos trabajando los colegios de alto rendimiento para que el bachillerato internacional, que hoy día lo tienen, básicamente los colegios binacionales de categoría, lo puedan tener también los colegios públicos. Hoy día estamos construyendo un colegio en cada región del país. Estamos, en el 2015 hemos empezado la obra en 13 regiones. Ojalá podamos culminar esto en las 25 regiones y de allí el siguiente gobierno haga en cada provincia del país un colegio de alto rendimiento. Estamos llevando la política de que para el 2021 el Perú sea un país bilingüe que domine además del castellano y sus lenguas nativas una lengua extranjera, el inglés. Por eso es que hemos dispuesto que inclusive para que los cadetes de las escuelas de armas se gradúen como oficiales tienen que salir con una acreditación de inglés. Y agradezco al gobierno norteamericano, al gobierno del Reino Unido que nos están apoyando en esta tarea. Y así podría hablar mucho sobre la política educativa. Solo quiero contagiarlos de ese entusiasmo que me da hablar de la educación. Porque, ¿saben? Yo creo que nunca se invirtió a fondo en educación por la misma construcción de la República. Una República acostumbrada, hecha para extraer recursos naturales y vivir de las materias primas. Pero no vivir del conocimiento. Por eso, en términos económicos se dice gasto en educación y no se dice inversión, cuando lo que tiene que ser es una inversión en educación. Hace poco hemos lanzado la beca Doble Oportunidad, que es una beca que le permite a los chicos, hombres, jóvenes y mujeres que no terminaron la secundaria, que puedan tener una oportunidad de terminar su secundaria junto con una carrera técnica y les estamos pagando un salario mínimo para animarlos a que lo hagan. Y particularmente están yendo a las mujeres, las jóvenes. Porque el problema es que la mayoría de las chicas que no terminan secundaria lo hacen por el tema del embarazo prematuro, el embarazo juvenil. Estamos dándole una segunda oportunidad a estos miles, cientos de miles de jóvenes porque necesitamos que se inserten de la mejor manera en el mercado laboral. Otra política que le hemos convertido en una política de Estado es la política social. La política social. Acá hemos hablado en abundancia del crecimiento económico. Nos preocupa el crecimiento económico a todos, empezando por mí. Y entiendo la posición de algunos que miran un árbol y no ven el bosque y creen que la culpa es del gobierno. Pero no se dan cuenta del contexto internacional. El contexto internacional es complicado. Pero me referiré más tarde a esto para no salirme del tema de la política social. Lo que hoy día estamos demostrando es que el Perú no solamente tiene una herramienta para reducir pobreza y reducir desigualdad que es el tradicional crecimiento económico con la teoría de crecer para incluir. Sobre la cual se ha escrito mucho. Nosotros hemos forjado una nueva estrategia que es incluir para crecer y que no se contrapone con la otra sino más bien se complementan y hace un efecto positivo porque necesitamos empujar este coche y los que no se sumen a empujar al coche van a estar dentro del coche a través de los programas sociales. Por eso necesitamos darle la oportunidad para que también ellos empujen el coche. Pero tiene que ser ordenado a través de una política y eso es lo que estamos haciendo. Por eso en este gobierno me siento orgulloso de haber construido una serie de programas bajo la estrategia de incluir para crecer que nos permite mirar al ser humano y la familia de una manera integral y los acompañamos como Estado desde la etapa prenatal hasta la adultez mayor con pensión 65 asegurando a toda la primera infancia con el seguro integral de salud. dándoles al inicio del año escolar un examen médico para que podamos saber los padres podamos saber cómo están nuestros hijos. Muchas veces creemos que tiene un problema de comprensión lectora y es un problema de vista solamente que se puede resolver con un lente y avanzamos con Jaliburma que hoy día da 3.4 millones de raciones tenemos 3.4 millones de chicos y chicas beneficiados con el programa Jaliburma que nos ha costado meterlo porque hemos tenido que chocar con otros intereses como el PRONA pero ahí está ahora ya está ya está identificada la gente con su Jaliburma rutas solidarias para asignar cuotas de bicicletas en el área rural para los chicos que van al colegio y que tienen que caminar 30 minutos 45 minutos para ir a su colegio ahora lo pueden hacer con bicicletas los tambos estos programas que son incrustaciones del Estado plataformas de servicio del Estado en las comunidades donde llegamos con todos los servicios con el internet con el pago de los programas sociales con una serie de servicios como es vacunas atención médica etcétera y que los tenemos distribuidos a nivel nacional y van a seguir avanzando vamos a seguir creando más tambos o el Pías los Pías que son estos programas de acción social que a través de la Marina y el MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que este gobierno también lo creó llegamos a través de las autopistas de nuestra Amazonía como es el Napo el Putumayo el Yabarí y también vamos a llegar al lago Titicaca con estas embarcaciones que llevan un hospital y que gracias al internet podemos aplicar la telemedicina para que tengan el doble diagnóstico y allí va el Banco de la Nación y saludamos que el Poder Judicial viendo esta experiencia adquiere también un convenio para colocar sus jueces de paz que bien que podamos llevar el Estado por todos los medios imaginativos a las comunidades llegar con el Estado al interior de las comunidades es el gran desafío que tenemos por eso todavía debe estar pendiente y vigente el diseño de un Estado un Estado eficiente un Estado moderno más aún cuando hoy día tenemos el fenómeno de la consolidación de una clase media que ya no demanda servicios sino demanda calidad de los servicios entonces la política social es otra de las grandes políticas de Estado y que no debe ser motivo de desunión sino más bien debe ser motivo de unidad de seguir avanzando en esta política porque ahora podemos señalar con seguridad que el Perú cuenta con dos instrumentos para reducir pobreza crecimiento económico y política social eso nos permite hoy día la política social a través de la estrategia incluir para crecer hacer que más chicos más chicas se puedan incluir al mercado laboral de manera productiva otra de las políticas con las cuales yo me quedaría es la política de infraestructura y creo que es importante porque Pepe Gallardo que está acá ya lo ha señalado me parece ayer de todo lo que se está haciendo en infraestructura cuando llegamos a gobiernos para darles una cifra encontramos aproximadamente Pepe me corrige si me falla la memoria el 54% de las vías pavimentadas a nivel nacional de un monto aproximado de 23 mil kilómetros nosotros vamos a cerrar en aproximadamente 87% de vías pavimentadas pero además estamos incluyendo más vías a la responsabilidad nacional porque necesitamos trabajar con todos aquí está nuestro gobernador regional que nos tiene tanto cariño que siempre siempre se expresa bien de mí cuando voy a me acompaña a las ceremonias de inauguración y con él estamos viendo la autopista creo que se llama la 6 me parece que es ¿no? que es básicamente la autopista de Chincha que va a llegar a Ica y que la encontramos tenía como 7 problemas que teníamos que resolver los hemos resuelto nosotros si no lo resolvíamos el consorcio tenía hasta el 2020 hasta el 2020 hasta el 2025 para iniciar la autopista y miren ya estamos terminando la apisco y vamos a iniciar el tramo de Ica para que para darle calidad para darle calidad a nuestra gente eso es lo que hacemos sin pelearnos con los gobiernos regionales no sé de qué partido político será nuestro gobernador regional de Ica pero sé que se pone la camiseta de Ica y yo vengo acá y me pongo la camiseta de Ica y jugamos juntos trabajamos juntos porque así tiene que ser y pisco tampoco a pisco le estamos poniendo el aeropuerto le estoy poniendo el puerto San Martín que ya me han informado que ha hecho un primer embarque de exportación ahorrando 500 dólares por cada container fíjate todo lo que se puede hacer cuando trabajamos juntos y le estamos poniendo su autopista y ya estamos viendo otros proyectos más para pisco hasta la alameda se lo hemos hecho porque es lo que queremos nosotros desarrollar y eso es pisco ese es Ica pero también estamos trabajando a nivel nacional estamos terminando la longitudinal de la sierra más de 1500 kilómetros de carretera pavimentada que les estamos poniendo para que la gente pueda ir desde Puno desaguadero hasta Bado Grande con la frontera con Ecuador pavimentado aquellos que alguna vez han viajado por Huancabamba y Abaca sabrán lo que les estoy diciendo entonces sabrán de lo que estamos hablando y les estamos dando carreteras paralelas a la carretera central para descongestionar el tráfico de la carretera central además que hemos invertido aproximadamente 300 millones de soles para la puesta a punto de la carretera central y que imagino Pepe en diciembre debemos estar inaugurándolo pero estamos haciendo Cantahuayay estamos sacando otra vertiente por Pativilca entre otras líneas estamos estamos avanzando en lo que es infraestructura para que para darles datos en Ayacucho estamos completando al 100% sus carreteras Huancabelica 97% Cajamarca cerca del 90% Amazonas 100% la encontramos en 36% la estamos dejando en 100% hay un vasito de agua por favor todavía tengo tiempo no a mi no me han dicho nada del tiempo así que les recomiendo que traigan sus sándwiches o algo si quieren a mi no se aburren Ancash del 50% al 73% le encontramos 50% en el julio del 2011 la vamos a dejar en el 73% Apurímac del 26% que lo encontramos lo vamos a dejar en el 72% Arequipa del 67% la estamos llevando al 85% Ayacucho ya lo dije 100% Cajamarca es 88% de 36% una de las regiones que más ingresos le ha dado al país solo tenía el 36% de sus carreteras pavimentadas por Dios que vergüenza Cusco del 43% al 65% pavimentadas Huancabelica 23% al 97% Huánuco del 50% al 79% Junín del 62% al 86% La Libertad del 39% al 52% Lambayeque del 77% al 96% Lima del 69% al 85% Pasco del 24% al 62% Puno del 63% al 80% y San Martín del 60% al 85% Esto es trabajo Esto es esfuerzo Y lo hemos venido haciendo justamente para darle calidad a nuestros compatriotas Para crear mercados internos Y esto sin mencionar lo que es la red dorsal de fibra óptica Que es también un avance sin precedentes Estamos avanzando a nivel nacional ¿Cuántos kilómetros Pepe? No me lo distraigas por favor Pepe ¿Cuántos kilómetros de red dorsal? 13.500 kilómetros de fibra óptica ¿Cómo la ven? Eso es para internet Eso es fibra óptica Es desarrollo Y a Iquitos le estamos dando internet Pepe 3G o 4G Pero tengo acá a mi ministro 3, ¿no? 3G Pero antes ¿Cómo era? No sé si habrá un loretano acá que nos cuente cómo hacía sus trabajos en internet En fin Son obras de infraestructura con la cual también me siento orgulloso Porque además de esto estamos estamos modernizando los aeropuertos Está ya el de Pisco casi terminado solo falta recibir que se absorban las observaciones de la empresa que lo ha construido y lo inauguramos inmediatamente Hemos ya inaugurado Ayacucho hemos inaugurado Talara Tagna entre otros aeropuertos Estamos también modernizando los puertos San Martín es una muestra de los puertos que modernizamos Estamos construyendo desembarcaderos pesqueros artesanales Estamos creamos un programa pro puentes y la meta es mil puentes estamos poniendo puentes por ejemplo en el Perené en Portocopa vamos a lanzar probablemente el puente más grande en todo lo que es Sudamérica que va a ser en el río Nanay en Iquitos que va a ser de aproximadamente un kilómetro y medio dos kilómetros ¿no? en voladizo para poder darle una salida a Iquitos hacia las tierras altas y permitir avanzar en la infraestructura hasta que por tierra Iquitos pueda conectarse con San Juan del Estrecho para llegar al Putumayo eso es lo que estamos haciendo en infraestructura estamos construyendo un puente sobre el río Pachité en Porto Inca de más de 300 metros de luz de vía sin contar los túneles que estamos haciendo sin las grandes sobras que estamos haciendo estamos destinando más de 10 mil millones de soles en inversión en infraestructura porque creemos que el Perú tiene un déficit histórico en infraestructura y tienen razón no solamente los empresarios sino tienen razón el ciudadano de pie cuando se queja de que no hay infraestructura de que poner una empresa en el interior del país le cuesta más que ponerla en Lima entonces es una obligación del Estado crear las mismas condiciones en el interior del país para generar riqueza otra política de gobierno que se convierte la queremos transformar en una política de Estado es la diversificación productiva porque nosotros creemos que es fundamental si queremos competir con los otros países de la región y del mundo calificar invertir en el recurso humano y creemos que el Perú no puede salir al desarrollo a través del modelo tradicional de exportación de materias primas creemos que se abre una ventana de oportunidades ahora que el Perú pertenece y participa activamente en diversos espacios de integración económica comercial pero hay que invertir en el recurso humano competimos con Singapur competimos con Tailandia competimos con Indonesia competimos con Colombia competimos con Chile y cada país invierte en educación invierte en pequeñas y microempresas invierte en desarrollo y eso es lo que tenemos que hacer por eso es que hemos pasado de un presupuesto de aproximadamente 180 millones de soles que era el Ministerio de la Producción ahora tiene más de 700 millones de soles para la construcción de estos desembarcaeros de pesqueros artesanales para promover la pesca artesanal a la construcción de los centros de innovación tecnológico que habían uno o dos en el Perú estamos construyendo más de 15 a nivel nacional para generar servicios para enseñar y para mejorar la calidad de lo que produce el Perú como una anécdota en la pasada COP 20 cuando fui a pasar revista de las instalaciones me di con la sorpresa que la madera que ponían en las en estos tipo hangares como el que tenemos acá era madera no nacional era madera de otro país que no voy a hacer propaganda y cuando pregunto ¿por qué no ponen madera de Pucalpa? la respuesta fue de que la madera que producimos nosotros no está estandarizada o sea quiere decir me explicaban ellos de que no se puede armar grandes superficies porque no tiene un corte estándar o sea calidad y es el problema que tenemos hoy día por eso creo que el gran reto que tenemos hoy día en el Perú es como diversificamos la producción como dejamos de poner todos los huevos en una misma cesta y podemos tratar de fortalecer el desarrollo del país el crecimiento del país con una serie de actividades no solamente la minería estas son algunas de las políticas que yo plantearía el gran reto u otro de los retos que tienen los empresarios hoy día es como seguimos creciendo como seguimos avanzando y haciendo industria respetando el medio ambiente algo que casi no lo he escuchado el día de hoy el Perú ha sido sede de la COP20 acabo de llegar de entregar la estafeta a Francia para la organización de la COP21 y hay una preocupación real en el mundo todos los países miembros de Naciones Unidas hemos presentado nuestras contribuciones nacionales para detener el avance del calentamiento global los científicos señalan que para poder mantener una vida adecuada la temperatura del planeta en los próximos años no puede elevarse más de 1.5 o 2 puntos o 2 grados Celsius hoy día con todos los compromisos que han hecho los países miembros de Naciones Unidas no hemos logrado esa meta estamos cerca de los 3 grados Celsius por eso es que seguimos negociando y este problema es un problema que todos tenemos que tener los presentes en nuestras actividades porque el Perú se ha comprometido ante el mundo a reducir al 2030 en un 30% todo lo que es la emisión de gases de efecto invernadero generado por la tal ilegal deforestación y una serie de actividades industriales creo que es fundamental también que el tema medioambiental esté presente en este tipo de eventos así que vamos a seguir trabajando nosotros en lo que es el desarrollo yo creo y he escuchado rápidamente algunas intervenciones y creo que se ha hablado mucho de temas puntuales que nadie discute como es pistas y veredas agua y desagüe que es lo que tenemos que hacer pero no se ha discutido los grandes rumbos del país no se ha abordado realmente a profundidad qué tipo de estado queremos agua y desagüe cuando llegamos a gobierno en el área rural uno de cada tres peruanos uno de cada tres familias tenía agua y desagüe ahora tienen dos de cada tres familias tienen agua y desagüe y seguimos avanzando y es una tarea que de todas maneras hay que hacerla sí o sí así que eso no es un tema digamos que marque la diferenciación en la campaña yo creo que hay que ver otros temas puntuales que hay que ir resolviendo falta no se ha avanzado en lo que es una reforma electoral profunda que nos permita fortalecer la democracia que nos permita fortalecer instituciones que nos permita hacer que la comunidad política sea más coherente entre lo que dice y lo que hace que las normas que emite el Congreso sean normas coherentes y no normas populistas cuando estamos en época de campaña pero tenemos que trabajar la reforma electoral creo que esa es una tarea pendiente para los próximos años y hay otras tareas pendientes más vuelvo a incidir en lo que es discutir qué tipo de Estado queremos sabemos que el avance de lo que es el desarrollo de infraestructura y una serie de demandas que se ha hecho en estas jornadas probablemente no hemos avanzado lo suficientemente rápido en temas normativos como las tramitomanías ¿no? esta manía de poner trámites a todos pero creo que también hay que ser justos ¿no? porque los empresarios y hacen bien en sentirse orgullosos de ser empresarios como todos tenemos derechos pero también tenemos obligaciones y también tenemos responsabilidades con el país para invertir por el país para sacar adelante al país todos juntos de la mano porque esa es la riqueza del Perú lo que nos ha permitido en los primeros 15 años del siglo 21 remontar y voltear la página oscura que nos deja avergonzar como peruanos es justamente que los peruanos aprendimos a cocachos que cosa es lo que no queremos volver a repetir y nos dimos la mano para construir una política macroeconómica seria y nos dimos la mano para ir fortaleciendo la democracia y nos dimos la mano para seguir avanzando desarrollando nuestro país el Perú que vamos a dejar el 28 de julio del año 2016 es tremendamente superior a lo que recibimos y sin hacer críticas a las gestiones anteriores es una obligación de cada gobierno superar a la anterior esa es parte de la ley de la vida de la vida política y eso es lo que estamos haciendo nosotros con estas palabras declaro clausurado este Cade muchas gracias muchas gracias al señor presidente de la república Ollanta Humala aplausos aplausos gracias